Bueno, ya estamos aquí de regreso y en la línea telefónica Carlos Álvarez Flores, quien hoy nos va a hacer un análisis del sistema integral de aseo público de León, que tiene todo menos ser integral. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a tus miles y miles de ciberescuchas y cibervivientes. Mira, te acabo de enviar por la magia del WhatsApp una imagen. Es el camino al relleno sanitario. Digo, suena medio tetulante decir relleno. Bueno, dice que es un relleno, está bien. Entonces, en este camino, esta foto que te acabo de enviar. Que ahorita comparto aquí con producción para que nos pongan en pantalla. Está tirado algo que no es un licuado de manzana, para nada. O de fresa. No, no parece ni de zanahoria, ni de, ¿cómo se llama ese rojito? De la fruta roja esa, este, que te mancha los labios, hombre. Déjame que lo pongan acá en producción para que la gente sepa de lo que estamos hablando. No es de naranja ni de zanahoria. Parece betabel. Exacto, tampoco es de betabel, hermano. Fíjate bien, no es de betabel. Entonces, a lo que voy es a esto. Tuve que echarme un clavadito al, al ese, diría yo, engendro, ese engendro, que no es mala idea, ¿eh? Se llama pomposamente Sistema Integral de Aseo Público. Tuve que hacer mis investigaciones, porque acuérdate que aquí hay que hacerle al Sherlock Holmes. Entonces ya descubrí que nació por allá, lejos, no sé si con Guerrero, ¿cómo se llamaba aquel presidente municipal? Con Vicente Guerrero Reynoso. Exacto, puede ser allá, puede ser por allá. O con Luis Ernesto Ayala la primera vez. Bueno, no me acuerdo, pero por allá lejos había 60 familias que controlaban 14, eso me dicen, ¿verdad? Más o menos 14 rutas de recolección de basura. Eso surgió con Carlos Medina Plasencia. Ya lo tenemos en pantalla, nos tardamos, pero aquí seguro. Bueno, Carlos Medina Plasencia. Bueno, está bien. Entonces, así como existe un organismo poderoso, digo yo, poderoso, del que todos se aprovechan, ZAPAL, el Sistema de Agua Potable de León, no es mala idea haber creado este organismo descentralizado, descentralizado de la administración municipal, que es una cosa equivalente al ZAPAL, pero en basura. ¿Ok? Está bien, no suena mal, no suena mal. Tiene un consejo consultivo, eso no me gusta, eso de consultivo no me gusta. Debería ser un consejo directivo. Bueno, el consejo directivo de ZAPAL hace cada tropelía. Acaba de salir un director porque se benefició con unas inversiones. Pues es que se llama, mi querido Arnoldo, se llama, la palabra mágica se llama corrupción. Es un tema que yo voy a atacar ahorita, te voy a presumir lo que vamos a hacer. A ver, entonces vamos a regresar rápidamente al CIAP. Entonces, la idea no es mala de crear un organismo descentralizado, independiente, bueno, con personalidad jurídica propia, autónoma. Sin embargo, debe haber ahí regidores, debe haber en ese consejo consultivo, también debe haber representantes de toda la sociedad. Me refiero a la academia, las universidades, los colegios de profesionistas, las ONGs, estos que nos dicen que no tenemos ni 15 centímetros de inteligencia. O sea, los ecologistas, ya viste cómo nos dijo el señor, el señor del periódico, no tienen ni, ¿cómo así dijo, no? Ni 15 centímetros, ¿no? ¿Cómo dijo? Sí, sí, sí. Algo así, ¿verdad? Que no tenía ninguna representatividad. Bueno, además, bueno. Entonces, aquí se trata de que en este consejo debiera haber la participación de toda la sociedad organizada, todos estos grupos intermedios de la sociedad. Ok, luego, pues debiera ser un tema en donde se pusiera al frente de este organismo, pues debiera haber una gente que conozca el tema. Digo, por favor, pero tenemos, no, tenemos un hombre, digo, dicen que está de mi pelo, ya de tercera edad, José Roberto Centeno Valadez. Fue director del CIAP cuando fue Luis Ernesto Ayala la primera vez al cambio. Bueno, entonces ya regresó. Hace... Entonces... 15 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está de nuevo este grupo, me refiero a Ricardo y a todos ellos, entonces regresan por sus sueros, don Héctor López Santillana los repone, los trae, los vuelve a poner. Entonces, el CIAP, pues desgraciadamente no cumple con todos sus objetivos. Tiene muchos objetivos que ya los leí, pero vamos a ser claritos. Hay todo un mundo de grupos, de todos estos pepegadores, que por cierto, eran recolectores y los sacaron, ya ves que Bárbara modificó todo y trajo a las empresas recolectoras, ya no se recicla tanto como antes, eso me dicen. Pero seguimos enterrando la basura, ya sabes que yo no estoy de acuerdo. Porque ahora los camiones son compresores. Exacto. Pero yo no estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, eso se requiere... Imagínate el milagro que yo estoy pidiendo, imagínate que don Héctor López Santillana le diera las gracias a Ricardo y que se vaya Ricardo. Y luego que le diera las gracias a don José Roberto Santiano Valadez y que se vaya. Y que llegaran dos personas diferentes para que empecemos a modernizar todo esto. Vamos al aprovechamiento, a la separación. ¿Sí me explico? Pero eso es como pedirle peras al Olmo. Yo creo que don Héctor López no va a remover a Ricardo ni con todo lo que está pasando en City Park. Es su cuate, es su compañero creo que de la primaria, de la secundaria y de la prepa. Pues gobierna con amigos, no tiene confianza de otras gentes. Así dicen los políticos. Ayer le dio su informe de gobierno y dijo que los ciudadanos teníamos la culpa de la inseguridad porque los padres no cuidan a sus hijos. Ah, mira hombre, qué caray, hombre, qué buena declaración de don Héctor López. Bueno, el tema es que yo creo que no se va a ir Ricardo, creo. Sin embargo, sin embargo, te voy a dar un chisme. Me encanta. Un amigo mío, muy, que lo conozco desde hace muchos años, 20 años, que ya estuvo aquí en Guanajuato, acaba de ser contratado por City Park. Para el estudio que les hace falta. Ándale, o sea, ya están pidiendo ahora sí ayuda a los que saben, cosa que no hicieron al principio. Cuando tienes una inversión de esa magnitud millonaria de dólares, lo menos que puedes hacer es cubrir todos tus flancos. Pues sí, o sea, yo creo que el proyecto valía la pena como para haber hecho un año. No contraten a un buen ingeniero civil, un calculista, pues saben que tienen que estar. Muy buenos, o sea, hay muy buenos consultores también en México, ¿verdad? Pero no quisieron contratar a los de Advera, ahorita ya fueron por uno de ellos, bueno, pues ahí está, ojalá que les ayude. Pero el tema es, Ricardo, o sea, el tema, yo no estoy contra City Park, mi querido Arnoldo, estoy contra ellos, nada más en el tema de no querer hacer las cosas bien con los mejores. Entonces, pudieron haber contratado a los mejores, pudieron haber hecho una excelente gestión para su megaproyecto. Pero no lo quisieron hacer, se quisieron ahorrar un dinero, que no es justificable, porque es una inversión muy grande. O a lo mejor dijeron, ya tenemos a Ricardo en la bolsa, ¿para qué queremos un consultor si el que nos va a dar el permiso? Si tenemos al superman de Ricardo, así se los ha de haber dicho, ¿sabes cómo les dijo? Fíjate bien, yo conozco a Ricardo, él les ha dicho, ustedes no se preocupen, yo soy el jefe aquí, yo mando aquí, aquí nadie se va a poner la bola de sonsos ecologistas, no sirve para nada, y aquí yo controlo todo, punto. Así fue. Pero bueno, nada más que un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato dijo que estaba equivocado don Ricardo con todo lo que hizo. Ni modo, ni modo. Yo no estoy, repito, en contra de... Y ya lo avaló por lo pronto, para efectos, un magistrado y un tribunal de circuito. Así es, ya se fueron allá más lejos, al Poder Federal, al Judicial Federal, y les dijo, no, no porque sí hay riesgo, fíjate, sí hay riesgo de daño al ecosistema. Bueno, porque me diría muy intrigado, ¿a quién contrataron? A Raúl Arriaga Becerra, al biólogo Raúl Arriaga Becerra. Amigo de Ricardo de la Parra. No. Ya no. No, porque fueron compañeros, uno estaba en el instituto y el otro estaba en la propa. Yo los conocí al mismo tiempo a los dos, en el 98, 97. Y no se querían, son biólogos, pero como dicen, hay de biólogos a biólogos, ¿no? Así como hay periodistas, de periodistas a periodistas, ¿no, mi querido Arnoldo? También, sí, sí. ¿De verdad? En todo hay diferentes... Sí, hay de ecologistas a ecologistas, ¿están de acuerdo? Unos están en el Partido Verde y otros son gentes de ese. Como decía mi abuela, todos somos hijos de Dios, pero no somos iguales. O más corrientemente dicen, hasta entre los perros hay razas. Entonces, mira, él me lo dijo, ¿eh? No creas que yo investigué solito, me lo dijo, oye, mi querido Carlos, ¿qué crees? Que me acaban de contratar los de City Park, órale. Le dije, o sea, que vas a ayudar a tu hermano, Ricardo. Le dijo, no, para nada. Voy a ayudar a la empresa, no a Ricardo, eso es bronca de él. Así me dijo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es que se defiendan, que hagan lo que tengan que hacer y que convenzan al Poder Judicial. Ya no a mí, ya no es un tema conmigo, es con las instancias jurídicas, con el Poder Judicial Estatal y Federal, que lo resuelvan. ¿Verdad? Entonces, zanjado el tema, vamos al tema de la foto que te mandé. Eso que está tirado no es jugo de Betabel, mi querido Arnoldo. ¿Qué es? Ahí hay sustancias de origen, o son pigmentos o son colorantes. Eso no es un residuo sólido urbano. Voy a tener que intervenir ahí con todo este sistema, el sistema integral de aseo público. O sea, vamos a empezar a revisar y a denunciar. Pero ya no va a ser el grito, no, ahora va a ser por otra vía, por la vía jurídica. Oye, pero esto lo llevaba probablemente un camión que iba al relleno y lo fue derramando, porque como comprimen la basura, ahí recogieron alguna especie de líquido. Aquí lo dice, su propio reglamento, hay un reglamento y artículo, uno de los reglamentos dice eso, que no puedes andar tirana, es de cero. O sea, están violentando su propio reglamento. ¿Por qué? Pues con José Roberto Centeno Valadez, por favor, bueno, pues él es amigo de acá, son los cuates. No está muy atento. Lo vamos a poner a trabajar a don José Roberto, pero, repito, ya a través de otras instancias. ¿Vas a recabar algún tipo de análisis del líquido? Vamos a ver qué podemos hacer ahorita. ¿Esta foto de cuándo es? Esa tiene ocho días. ¿Alguien recabó muestras? No tengo el dato, pero tengo la foto nada más. Pero bueno, ya estamos llamando la atención, simplemente vamos a actuar, vamos a hacer lo que en derecho proceda, y pues vamos a tratar de que sean otras instancias que nos ayuden, porque no podemos apelar a los ejecutivos. O sea, don Héctor López no entiende que tiene a un hombre que no sirve, que no le ayuda, que es su cuate, pero pues no, Ricardo, ahí pues no funciona. Entonces, punto, no funciona nada. Entonces, así como que porque va a funcionar el CIAP, con el amigo Roberto Centeno Valadez, don José Roberto. Ahora bien, te voy a dar ya ahora sí mi nueva figura, ya para terminar, mi querido Arnoldo. Sí. Se llama, me acaban de autorizar el nombre, se llama Centro de Estudios y Análisis de la Gestión Ambiental, Asociación Civil. Y vamos... Es una organización de la sociedad civil. Es correcto. Esa que dijo López Obrador que no confía. Dice, yo no confío en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Te acuerdas que dijo López Obrador? Sí. Bueno, pues nosotros... Tampoco las organizaciones de la sociedad civil confían en los gobiernos, por eso nos autoorganizamos, de alguna manera. Bueno, por eso. Yo ahorita acabo de crear esta nueva figura, estamos en eso. Pronto vamos a firmar ante el notario ya oficialmente, y luego vamos a hacer un evento, seguramente en el tercera semana de noviembre, unos días antes de que tome posesión el nuevo gobierno federal, los nuevos gobiernos estatales, diputados... El tema es activismo ambiental, Carlos. Ahora bien, ahora vamos a ir a otro nivel, lo vamos a subir la rayita un poquito más arriba. Ahora vamos a hacer uso del derecho que tenemos. Se llama Ley Nacional del Sistema Anticorrupción. Muy bien. Yo no sé si Guanajuato ya tiene su sistema estatal anticorrupción, ¿ya lo tiene? A medias y muy debilón, y lo controla Miguel Márquez. Bueno, vamos a... Bueno, ya viene Diego. Acuérdate que ya viene Diego. Ya Márquez, ya le quedan... ¿Cuántos días? ¿Falta 26 o cuándo está la posición? 20 días. Entonces ya le falta poquito. El 25 de septiembre a las 11 con 59 con... Bueno, ya el señor Miguel Márquez ya se fue, ¿verdad? Ya que se vaya, que le vaya bien, yo no le deseo más... No, ya le fue muy bien. Bueno, ya que le vaya bien y que se vaya... Ahora viene Diego, si no, ahora le toca a Diego, si no. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos, entre otras cosas, a señalar la corrupción. ¿Tú crees que haya corrupción en la gestión ambiental, mi querido Arnoldo? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que si no, que les preguntemos a los ladrilleros, ¿no? A Ricardo, ¿no? A los ladrilleros, a Ricardo Laparra, a Cintiocente. Entonces, nosotros vamos a ir ahora sí, de acuerdo con el sistema nacional... A Química Central. A Ándale, Química Central. Entonces... Ya hace muchos años. Vamos a hacer... Al tiburón, al famosísimo tiburón. Al tiburón, lástima que ya se me va, ya me lo van a correr. A Juan Pablo Luna Mercado. No, hombre, pero bueno, voy a ver si alcanza a darles un... A Juan Sebastián Mejía, ¿o cómo se llama? A Juan Ángel Mejía Gómez. Que desde la Universidad de Guanajuato le hace... Que no saca la cabeza para decir nada, oigo bien, está escondido. Pero tiene una consultoría que maneja a través de la Universidad de Guanajuato. Bueno, acuérdate que su hija... Reficia mucho. Acuérdate que su hijita, creo, que todavía es la directora de ecología de Salamanca. Eso sí, no sé, pero sí firma... No, sí, sí te lo digo. No, 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 la conozco. Carmen, Mari Carmen se llama. Es la hija de Juan Ángel y casualmente, casualmente, es la directora de ecología del municipio de Salamanca. Entonces, respuesta a tu pregunta, sí, hay corrupción. Yo por eso te decía, no, yo creo que sí hay algo de corrupción, un poquito, ¿no? Un poquito. Pues ese poquito lo vamos a atacar en el Sistema Nacional de Corrupción y también por la vía jurídica. ¿Me explico? O sea, vamos a subirle una rayita para que sea el Poder Judicial el que nos ayude a resolver los problemas. Porque, pues si yo tengo 29, 30, he estado cumpliendo 30 años en la gestión y pues no, 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 no he logrado mucho, ¿verdad? O sea, en realidad ha sido muy poco los logros que he tenido para proteger la salud y para proteger el ecosistema. Hoy vamos a ir por otro camino, que es el camino del señor López Obrador, que dice que quiere acabar con la corrupción. Nosotros le vamos a ayudar. Te vamos a estar acompañando en ese trayecto, Carlos, como siempre. Yo te voy a invitar, mi querido Arnoldo, atentamente, que pudieras venir en noviembre a la Ciudad de México. Con gusto. Al evento. Ojalá, ojalá que tu agenda lo permita. A mí me daría mucho gusto porque tú eres parte de esta lucha. Tú eres nuestro mejor aliado. Ahí está. Tú eres una gente valiosa, muy valiosa. ¿Por qué? Porque nos das la voz a todos. Quiero reconocerte públicamente el gran valor de la voz, de la oportunidad de poder expresar todo lo que tenemos que hacer, todos los que estamos jugando en este país, con los que queremos cambiar este país. Entonces, te invito formalmente a que nos acompañes. Ese día va a haber mucha gente acá. Tengo muchos amigos en todo el país. Y, por supuesto, que tú eres una pieza fundamental en el tema de Guanajuato. Entonces, hasta aquí lo dejamos, mi querido Arnoldo. Éxito en la conformación de esta organización. Y seguimos dando la batalla en esto y otros temas. Y si encuentras, ¿qué es la sustancia que está ahí tirada en el camino al reyón sanitario? Vamos a, te lo vamos a reportar con mucho gusto. Lo comentamos ampliamente, ¿no? ¿Sale? Con mucho gusto. Ándale, pues. Un abrazo, Carlos. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.